El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que trabajan para evitar que se siga propagando el cólera en el país. Dijo que la instalación de hospitales de campaña y la aplicación de la vacuna contra la enfermedad en la línea fronteriza, además de otras zonas vulnerables de aquí de la capital, son parte de las medidas que se han venido tomando. Luis Miguel Paniagua nos amplía. El ministro Rivera aseguró que el inicio de la vacunación representa un gran avance en la lucha contra el cólera. Esta semana llegaron 85.000 dosis de vacuna contra la enfermedad. Y ahora mismo también ya concluimos con lo más importante que es la vacunación. Ahora, tú tienes que seguir con las medidas de higiene, lavado de manos, antes y después de ir al baño, buena disposición discreta, manejar bien, no comer en sitios desconocidos, no tomar agua desconocida. Estamos vacunando en áreas vulnerables. Primero son el caso de lo que es Santo Domingo Este, la sursa, el distrito. En tanto, residentes en sectores como Villaliberación en Santo Domingo Este y la sursa en el Distrito Nacional, donde se han reportado gran parte de los casos, se mostraron dispuestos a inocularse. Vacunarse todo el mundo, vacunarse, lo vemos bien, hay que vacunarse contra el virus. Que se vacune muy bien, porque la comunidad está asustada ahora mismo, vacunarse porque hay que hacerlo. Sin embargo, los moradores en la zona aseguran que no han visto la presencia del personal de salud aplicando la vacuna. No, yo no hay dos que estamos vacunando todavía, no hay dos todavía. Sé que ya la vacuna, pero no ustedes que estamos vacunando todavía. No sé si han estado vacunando o no. El ministro de Salud destacó la necesidad de que los medios de comunicación se sumen al combate contra este mal a través de una campaña de orientación. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro.